La Universidad Nacional de Colombia propone cementos no convencionales a partir de la cascarilla de arroz para mejorar la infraestructura de vías terciarias en los llanos orientales. Este enfoque sostenible no sólo contribuye a la rehabilitación de las carreteras, también promueve el uso de subproductos agrícolas favoreciendo la economía circular en la región. Un nuevo proyecto liderado por la Universidad Nacional de Colombia y financiado por el Sistema General de Regalías está explorando una solución innovadora para mejorar las vías terciarias en la región Orinoquía. La iniciativa se centra en el uso de cenizas de cascarilla de arroz para fabricar cementos no convencionales que podrían transformar el estado de las carreteras en los llanos orientales. Y esta ceniza de la cascarilla de arroz está compuesta básicamente de sílice. Y la sílice es una materia básica para generar un cemento. Entonces tenemos el cazado perfecto. Tenemos una materia prima y tenemos una necesidad que son las vías. Ahora, ¿qué dificultad tienen las vías terciarias? Que son vías que no pueden ser fabricadas, los pavimentos, como uno generalmente las observa en las ciudades. Es decir, una subrasante, una subbase, una base, una carpeta de rodadura. Por lo general lo que se hace en estas vías es mezclar los suelos, las subrasantes, con el mejor material y mejorarlas. En 2023 Colombia produjo 6.5 millones de toneladas de productos agrícolas, siendo los llanos orientales la principal zona productora de arroz, con 1.7 millones de toneladas en Casanare y 1.4 millones en Meta. No obstante, el mal estado de las vías en la región dificulta el transporte de estos productos y eleva los costos, debido a los factores como la ubicación geográfica, el clima y la falta de inversión. Las vías terciarias en mal estado se encuentran en regiones que tienen problemas de pobreza, que tienen problemas de inseguridad. El investigador explica que el proyecto busca aplicar principios de economía circular al aprovechar la ceniza de cascarilla de arroz, que tiene una huella de carbono baja y es un residuo poco utilizado. Se dejaría de usar un material de mayor uso, que es el OPC, que es el cemento que se compra en ferreterías, el de hulto. Ese material se dejaría de usar, que tiene una huella de carbono o tiene un impacto alrededor entre el 6 y el 8% sobre emisiones de CO2 y pasaríamos a usar un material que es un residuo. Entonces eso tendría un efecto positivo sobre la huella de carbono. Este material, tras un proceso de calcinación controlada, se mezcla con el suelo y activadores alcalinos para mejorar las propiedades del concreto y la resistencia del material vial. Es llegar a densidades y humedades óptimas. Ahí está el reto, porque estás cambiando las condiciones del suelo, al adicionarle la ceniza, cambian esas condiciones de humedad, cambian esas condiciones de densidad. Entonces hay que hacer un ajuste. En realidad, ya hecho, no se ve tan complicado. Al principio nos costó, pero pues de eso se trata la investigación. Logramos hacer esos ajustes, corregir esas densidades y esas humedades. Las pruebas del laboratorio han mostrado resultados prometedores y el método se aplica en capas de hasta 50 centímetros de profundidad en las vías terciarias. Esta iniciativa no solo aborda una problemática crucial de infraestructura, sino que también promueve el desarrollo científico y la tecnología.